y acabamos de llegar wendy no pasó nada malo hasta aquí el vídeo de hoy el hombre que le comien la cena dice wendy dice wendy dice wendy dice wendy que si tú eres hombre que venga ahorita sin revertirte ok que es lo que parece wendy el hombre yo le di el día de hoy es el que sabe si no se lo recorta porque hoy una vaina una rasuradora nueva que le va a dar maldito hombre ese tipo ni se lava la cabeza para que se dejó se moñó eso no es para gente perro cochino tener los moños largos un hombre que ni se baña no se va a peinar míralo como está pietico un hombre que no se baña y él quiere que se lo deje su vida lo jalé como la gente y se lo dije baña 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 mami ese hombre como él no se baña un maldito bajo a ropa sucia que tiene como fue que usted le dijo mami cuando lo llamó ahorita fue que le hicieron llevar la que tenía así que es un padre pero es para mí mínimo para mí porque le hicieron llevar y estaba sucio siendo sucio que es una pasarina y ahora que tú vas a ser el maldito ese viejo rejugado mami y qué iba a ser ahora con un hijo y una preña yo lo que te digo es algo yo lo que te digo es que te recolte yo lo que te digo es que te recolte yo porque tú eres mi mamá que te respeto yo estoy callado pero tú te pasas con la gente hablando para que tenga una idea que te recolte que te recolte yo te digo de todo a ti ok ah pues usted no puede decir ni nadie ni en su casa ahora eso faltan parece un ratafari que te lo dejó el Michael se casó anoche el Michael yo dije cuidado si fue que le dicen llevo una loca de esa que coge aquí todos nos vamos a morir aquí a todos se nos va a llevar el diablo Michael yo te dije a ti que la gente se baña cada vez para salir de su casa cada vez que se levanta baña te estoy haciendo para hacer vergüenza te lo estoy diciendo y yo te lo digo yo soy un hombre no te vas encima de bañar Michael tiene cuatro días que no se baña y se fue a tranca para la habitación de ahí para que no lo jodan eso es un perro viejo entonces a Michael ahora lo van a hacer recoitar a la mara y aquí sigamos Wendy quiere que se levante Michael el hombre se levanta ahorita a las ocho viendo películas ay dios pues quiere decir que yo soy un mamá huevo en esta casa Wendy ¿y qué fue? ¿cómo que qué fue? yo le aviso me coma la cena y tú no dices nada yo no estoy aquí acostado y tú tienes que abrirle la puerta yo no te la puedo abrir y tú ahora me quieres venir a recortar los cabellos pero recortes a él también no es lo mismo ni es igual criminal yo si se peina y se lava la cabeza y se lo desencreda mira mira y si es el estilo que yo lo quiero tener es que no es que no tú estás loco eso es el estilo parece un pipero de la dual a ti te ven entrando para acá de madrugada y te dan que tú eres un crackero te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo que así nada más los delincuentes que los delincuentes que no se lo desencredan yo lo que yo le hice lo desencreda y se pein y se hace trenza tú no tú es que ni ni rins y champú tú te metes en esa cabeza él tiene mucho es que es jabón de cuava lo más primordial Wendy que te lo tienes que desencredar coño tejetelo hazte gracia como éste se hace tú pareces un maldito prófugo de la justicia eso es lo que tú pareces hay que ir por el tiempo en esta casa yo le hubo un tiempo que no se peinaba cuando fue eso mamá huevo yo me peino todo el tiempo no te digo el nombre de lo que tú pareces porque sinceramente él lo que se parece a Buqueque el diablo es igualito al triste el hombre el triste de arriba abajo vamos a hacer un video no te duermas no me duerme en las ocho ahorita buscame la maldita cena buscame la cena yo te lo dije en la noche no Wendy pero que si usted no se iba a dormir comprele huevo aunque sea yo vine haciendo todo el mundo para desayunarme con eso mira ahí hay los huevos pero es que ahí había queso ahí había queso mire mamá y usted dio para queso fui yo que di mi cuarto para queso fui yo que compré mis quesos aquí está guapo porque yo le dije que dejara ese teléfono con esa bulla pero no me cambie de tema mi cena Wendy mi cena yo di cómprale para ir el huevo mire 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 usted a mí no me comete y di que presión con cena ni con Wendy para que esté claro que quiere que me dé garita por ahí no compre nada para que tú vas a comer no me hable de eso mamá pero a mí me importa que nadie lo manda que amaneca acueriando en la calle pero eso tiene que ver con mi cena eso tiene que ver todo con tu cena que yo te dije anoche Michael te me voy a comer mi cena no te dije que no yo te digo ahora yo te dije que no sácamela del estómago abre mi amenopelación es que tengo que ver cómprame 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 algo ven a comprarte un pastelito aquí ven a comprarte un pastelito pero ven pasa hambre no estoy relajado no es que pasa el hambre porque no es la comida y el abuso cuál es el abuso que tú cenaste y te me quieres comer la mía y tú la de todo el mundo gran mierda si otra gente te me ama ni siquiera nada o sea que te me importa te te me pregunta pregúntame si me importa este tipo se fue ahora mío porque yo no hice salir de aquí usted también va a tener que dejar su bulla y comportarse para que tenga yo siento tú yo quiero ver ese mamá huevo que me calle esta boca y tiene que fregar que usted tiene como una semana que no friega tanto que habla de los regueros Jordi ¿qué Jordi? ¿de qué? yo estoy en una situación se me importa ay onda tiene que fregar ahí bien o yo mira Michael lo vibrando te lo puse ven 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 pero aquí me está con un vibre vacío Jordi ven compranle una de gracia tú estás viendo pues los manos aquí hay los víveres hay alguna gente que no saben dónde lo van a buscar hay los víveres ya me estoy dando lástima esos víveres estaban arregladitos ahí anoche muy arregladitos y tú te quedaste cuereando cuereando vete compré el queso que maldito queso mire mamá usted lo coge pues ya comiste queso ya comiste queso ¿quién compré el queso? fui yo que compré mi queso con mi dinero que usted se va a ti anoche un huevo le voy a comprar para que tenga una idea tu huevo usted tú es cómete me esa cena esto no cometiste un huevo ¿quiere que no te compre nada? ay dios mío que sea blanco sin de lo que tiene en hoyito ya ya ve cómpralo usted tiene el cuarto no yo no te voy a comprar nada dame un golpe si quieres ¿quién? no no ah si me ha sido yo que me voy a hablar ay pero no te apures ya mandó juega 25 y no te voy a comprar no me coma la cena aquí no pasa nada verdad no salen tanto me están jaltando ya me hiciste una broma el otro día no ha pasado nada mira todavía tengo la marca ahí de coquí por eso es porque tú no te bañas perro viejo y excusa pero no se estábamos contigo Wendy maldito perro queroso tú no puedes decir lo que tú quieras yo no estoy diciendo nada maldito si es como malcriado no déjalo yo soy malcriado yo puedo decir lo que yo quiera ok ok tú tienes que dejar esa malcriada esa para que esté claro te la agradezco ya tienes que dejar esa malcriada tiene que darme mi espacio ¿cuál maldito espacio? tiene que darme mi espacio tú tienes un cuarto a verdad que hay un veistedero que tiene en el espacio que le dieron tiene espacio tiene veistederos de duque tiene que darme mi espacio y como Michael sin cepillar se está fumando eso le va a dar una vaina con los mocos él cree que eso es juego y no se ha cepillado y está de que fumando ya pero yo vi una vieja en Dubái con un vape yo veo muchas viejas y no como menores ah pero es guapo pero una maldita vieja con un maldito grande y una mala vida oiga Mauro y dije que usted se quedó callado porque quien le dijo dije que usted como menores usted sabe yo hablo de vieja yo no estoy vieja oh él dijo hay vieja bueno bueno tú va a ser más difícil de lo que pensaba a usted no le importa a usted son mudos ahora bueno bueno mami usted va a decir que yo no le resuelvo su problema y hasta el dólar le daba un cuarto 2 y 4 diablo marco cupid ya trae mueble diablo esa gallita de huy de chino era trompazo nada mami mami yo fui capaz de cupid de tu me lo conoces yo fui capaz si fui capaz oye marco tiene muévete muévete que se saca la trompa de esta casa y quise capaz pero ya que ya haga eso que estoy loco y amarrado para 28 o no va a hablar o no va a tratar tú que crees todavía yo espero cualquier cosa cuando tú eres capaz de llamar yo la llamé yo Michael ven ábreme la puerta que me estoy mirando y no me he ido dos horas duró para llegar Michael me va mi mi esto no es que pan de bueno bueno mira 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 si yo amanezco despierto pero a usted nadie le obliga que amanezca despierto porque tú no eres tajetero tú no eres chispero tú no eres un cuero que te la busca de madrugar tú tú oye no es un ladrón no es digo de nada porque vino con una moto esta mañana que llegó aquí a Chepa y no era fumando que estaba pero yo te lo hago hay dos piñas que tú sales con eso yo ahora que pasa si yo vengo aquí no 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 vuelve y me llama que venga y me abre la puerta que yo está acotado porque ya no te levanta así te toca la persiana ven abre y yo ni siquiera la llave mía encima que yo venía a abrir supuestamente puerta con qué te iba a abrir con el sitio con el huevo él iba a abrir porque a usted nadie va a mandar que deje su ligado que por eso no vine para no despertarse en la noche por eso no maito que tú vas a venir tú vas a venir pero hoy ya hay a despeitar todo el mundo por eso no diablo y frío porque está esto de que dura tres días si bañales te pone amarillo y frío y frío y frío yo quiero saber qué es lo que yo estoy pagando porque yo olvidé de que pasó la noche aquí se levantaba a trabajar todo momento todavía me comí yo un plazo de queso ahora cuando me levanté con cena yo dije este bucabuca me busca muy salada me dejo yo llego aguantar la que se está a golpe hoy muérete loco pero lo que yo quiero para grabarte tu infierro y tu funeral y todo eso y lo subo sin editar el video para youtube así fumando mota mi mente se relaja bueno vale déjame yo dormir mi madre pero del agua amargo porque se va a inyugar con el agua vacío yo espero que ustedes recuerden en este momento en este momento jordi jordi claro ustedes están reaccionando a como jordi se van a tomar y aquí no pasó nada ah pues tú viniste a meditar hoy también para acá a meditar no que eso va a estar grabado por suerte pero no se va a subir con mi teléfono que está a mí no me importa a mí no me importa eso queda grabado en tu conciencia más que todo al otro lado en mi conciencia si yo tengo conciencia y 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